Bueno, hola queridos amigos, me perdonarán que estoy nuevamente aquí en el parque, aprovechando el tiempo para sacar a mi hija, tengo que hacer un mundo de cosas hoy, pero con la confianza de que podría hacerlas. Hoy aquí en Colombia estamos en paro, en paro por las masacres que están sucediendo, el gobierno matando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, parece que hoy murió otra persona y bueno, le dispararon. Ha sido totalmente un caos, pero confiando que todo tendrá una buena solución. Bueno, hoy, como les dije, estoy en el parque, así que me disculparán, hay muchos niños hermosos con su energía preciosa jugando aquí en el parque. Y bueno, hoy quiero hablar de la oración. Primeramente la oración. La oración es demasiadamente importante, pero, y es la manera como nosotros nos conectamos con Dios, ¿no? Es la manera como nosotros nos comunicamos con Dios, como también nos comunicamos con nuestros guías, nuestros maestros, con nuestros seres queridos que están en el otro plano. Pero yo siempre recomiendo que las oraciones sean oraciones hechas por uno mismo. ¿Por qué hechas por uno mismo? Porque de esa misma manera ponemos nuestra intención, o sea, esa intención de qué es lo que queremos lograr, qué es lo que deseamos que suceda con la oración. Si nosotros repetimos oraciones de otras personas, o hechas por otras personas, toca tener mucho cuidado porque ¿cuál es la intención de esa persona? ¿Cuál fue la intención al momento de hacer esa oración? Y para mí esto es demasiadamente peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces sin querer estamos abriendo puertas o portales para hacer esas energías totalmente desconocidas para nosotros. Y no muchas de esas energías van a ser positivas, van a ser, pueden ser dañinas. Que es algo que han utilizado por muchísimo tiempo. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, la música, el entretenimiento, utilizan todo este tipo de cosas, especialmente en la música. Y uno va repitiendo la letra y cantando sin saber qué es lo que está detrás de esas letras. Hay muchos trabajos de música. Yo sé, ustedes busquen por mi entendida, muchísimos. Una de estas es Jay Zed, el esposo de Beyoncé. Hay unas letras que él habla muy mal de Jesús. O sea, habla, busquen, busquen, busquen. Habla insultando a Jesús. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso esas oraciones, por ejemplo, ya sea como del Padre Nuestro, o esas oraciones religiosas, yo realmente considero que hay que tener demasiado cuidado con eso para que no abramos puertas que no queremos en nuestra vida. Por eso es mejor utilizar nuestra propia oración y oración con intención. Nosotros somos seres maravillosos y yo sé que nosotros podemos crear una hermosa oración con intención. Entonces, la idea es que ustedes tengan la clara idea de qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren ustedes que suceda, qué es lo que pasa. Y cuando estén orando, la técnica de la oración, para que esta oración funcione, es la técnica que usan los monjes tibetanos, que es sentirla. O sea, no simplemente hablarla, sino sentirla en su corazón, sentirla en su pecho, sentirla como esa sensación. Por ejemplo, yo les he dicho mucho a mis estudiantes, es sentir, y a todas las personas, es sentir como, por ejemplo, ese amor cuando ustedes miran a la persona que ustedes aman, sus hijos, sus padres, etc. Ese amor, de eso se trata poner esa emoción. Y esa emoción viene, es del corazón, es cuando el corazón está en sincronicidad con nuestra mente. Entonces, esa es la oración que es demasiadamente poderosa. Lo único que necesitamos es hacerlo de corazón, ¿no? Y siempre con las mejores acciones y por el bienestar de absolutamente todos, dos incluidos, como también nosotros mismos. No hacer una oración, porque esas también sirven, así es como hacen magia, para hacer cosas ya negativas. O sea, eso también tiene efecto. Así que ustedes tienen que tener mucho cuidado con lo que desean, porque ustedes ya saben de la ley del karma. Y, bueno, la ley del karma nos dice que cuando hay una acción, hay un efecto. Entonces, si ustedes hacen algo bueno, lógicamente ese mismo karma o tres veces se devuelve. Lo mismo cuando ustedes hacen algo negativo. Entonces, sí es muy necesario que ustedes tengan mucho cuidado con eso. El pedir. Ustedes se irán dando cuenta que a medida que ustedes vayan pidiendo las cosas, se van manifestando. O sea, la ley de la manifestación es maravillosa. O sea, siempre y cuando nosotros seamos realistas, ¿no? Porque, por ejemplo, tampoco podemos pedir que hacer una oración y pedir que nos llegue un Ferrari. O sea, ¿por qué no? Todas las cosas a nosotros, con la ley de la manifestación, se maneja a nivel de nuestra alma. Entonces, al nivel de nuestro plan, nuestro plan de alma. Entonces, sí, por ejemplo, si en nuestro plan de alma está que no tengamos mucho dinero, pues entonces la vida no nos dará mucho dinero, ¿sí entienden? Porque ese es el plan que nosotros escogimos para hacer aquí, en este plano terrenal, ¿no? Entonces, afectarlo no estaría bien. Entonces, sí debemos de ser demasiadamente realistas con todo esto. Y, bueno, es esencial que ustedes comiencen a pensar. Y si quieren, tomen nota de ello. Cojan un papel y un esfero y empiecen a anotar sus propias oraciones con intención. Y después ustedes las pueden estar repitiendo, ya sea en voz alta, las pueden estar leyendo, puede hacer el ritual con una velita, con mando de un infienzo, quizás quemando salvia, romero, ruda, etc. Ya ustedes escogen la manera como ustedes quieran hacerlo. Los rituales son demasiadamente poderosos, pero yo siempre he dicho que lo más poderoso absolutamente de todo es la mente de nosotros mismos. Nuestra mente es lo más poderoso que nosotros tenemos. Es la mejor herramienta, o sea, es que no hay otra. Nuestra mente, nuestra mente es poderosa porque está creando y todos estamos co-creando, tanto como individual, como colectivamente. Y así es también como nosotros creamos muchas de esas culturas o creencias colectivas, ¿no? Hasta tulpas. Tulpas son, o egregores creo que también le llaman, donde las personas, una persona o varias personas, empiezan a mentalizar, por ejemplo, una entidad, un espíritu, y la mente es tan poderosa que lo crean, o sea, en realidad lo crean. Y eso es lo que pasa también con el poltergeist. O sea, para mí, hay muchas personas que toman esto de una manera diferente. Yo, en mi experiencia, yo digo que hay dos tipos de poltergeist. Un tipo del poltergeist es el poltergeist, la traducción de poltergeist es como espíritu travieso, ruidoso, ¿no? Que es un espíritu que le gusta mover cosas, tirar cosas, mover las sillas, las camas, los cuadros. Yo dejé unas llaves acá, ya no están, después vuelven y aparecen, etc. Otro tipo de poltergeist es aquel poltergeist que una persona crea. Y esta usualmente es como la tulpa o el egregor, que es usualmente una persona que está entrando en la adolescencia por el cambio de hormonas. Entonces, estas hormonas también hacen que esta persona, usualmente son los niños los que crean esto, no mucho las niñas, pero son los niños, por sus hormonas crean estos seres que son, ellos los pueden categorizar como espíritus, porque son prácticamente espíritus, o sea, son otras entidades, pero son entidades creadas por nosotros mismos, por nuestra energía. Y es la energía con la que se crea eso, es usualmente la energía negativa. Entonces, ese ser no va a ser muy positivo, que digamos, ese ser puede autoatacar a la persona, puede herirla, puede lastimarla, puede asustarla, o sea, son muchas las cosas que pueden suceder. Entonces, por eso les digo, la mente humana es demasiadamente poderosa y uno tiene que tener cuidado con lo que uno desea, con lo que uno piensa. Entonces, cuando ustedes vayan a crear esa bonita oración, ustedes tienen que crearla de una manera positiva, para que no tenga un mal efecto en nadie, tampoco en ustedes mismos, en su vida, en su familia o en otras personas, que sea por el bien común de ustedes, de su familia, como también de todas aquellas personas que están involucradas o que lo rodean. Esto es de altamente importancia. Y bueno, ya que les estoy enseñando esta técnica, espero la pongan en práctica, verdaderamente sirve. Cojan esa costumbre de crear ustedes mismos sus oraciones y no repetir las oraciones que ya existen, porque realmente, como les digo, la persona que las creó en ese momento tenía una intención y la intención, como siempre lo he dicho, la intención es el sello de nosotros. Entonces, nosotros al hacer ese tipo de oraciones, estamos poniendo el sello de otra persona y la intención de otra persona. Entonces, debemos ser demasiado específicos en ese sentido y que todo nos salga súper bien. Y bueno, amigos, les deseo todo lo mejor, que les haya gustado este video, que sea informativo. Y la idea es salir adelante como seres humanos. Como les dije, en el último día estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy terrible. Las cosas son difíciles, o sea, no tanto para ustedes, para mí, para todo el mundo. Está difícil, difícil, difícil. Así que lo único que podemos hacer es seguir adelante, confiar y creer que todo tiene un motivo, una razón de ser. Y simplemente aquellos que estén trabajando en la espiritualidad, que están trabajando en ustedes mismos, en desarrollar sus dones, en ayudar a otras personas, así deben seguir haciéndolo. Denle luz a otras personas, denle amor a otras personas. Sean amables, sean corteses, abran su corazón. Bueno, den mucho amor. Es lo único que les puedo decir. Bueno, amigos, muchas gracias por escuchar y hasta luego.